Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta con un nuevo vídeo, estamos en ranked Bueno, un poco regular ¿Dónde está? WTF, ¿dónde se ha ido? Estoy haciendo de locos aquí, estamos de locos Contra la vendita, ¿vale? Voy a comprar, tengo 1900 y 1400 Le hemos denegado mucho, vamos a ponerla aquí a muerte, vamos a pegar el ato para la torre y ya estaría. He traído la ulti para limpiar la torre rápido, ahí está, muy bien, vamos a ir a comprar, haciendo muchísima presión aquí, mi equipo se está muriendo muy vasto. En el auspico en el auspico en el auspico. La escucho. Estoy muerto. No. No. Para atrás. Vale, mi head va 2-0, eso no me disgusta, eh. Vale, estoy muerto. ¿Por qué siempre me tienen que venir? Siempre me tienen que venir. Siempre. Del equipo enemigo a mí. Y nadie me viene a ayudar. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Quiero saber por qué. Esa es cosa de saber por qué. Tienes un poco de ayuda. Otra vez, tío. Otra vez tengo aquí a los enemigos, tío. No. Lago perfecto, encontrame una bendita. Que de lejos me revienta. Lago perfecto. Va a tirar las torres y todo. Da igual. Vienen tíos a mi línea. Y nadie viene. Y nadie avisa. Nada. No me damage, tío. Sí, no me damage, porque tengo apoyo. Tengo que ayudarte, pero no me damage. Si sabes que no me damage, no luches. ¿Estás indio o qué pasa? ¿Alguna de hacerlo? ¿Alguna de hacerlo? No, no, no. ¿Or qué? Ah, ahora se muore. Se muore porque este malísimo. La madre del puto cordero, tío. Tío, vamos a ver el mod, hijo. Tira una p*** ulti. Ah, no, no la tengo. Me está tocando la p*** a la gente, tío. Es más mala que el hambre. Amigo, duérmela, tío. Ah, no te hagan la una. No tiene ni siquiera ser tan majestuoso el Dinamo. Ah, también tenemos una Haze. Pero es que el Dinamo no tira ulti con Haze. Ese es el combo bueno. ¡Suscríbete al canal! Un momento de irme para atrás. Ese es que está hiper fedeado. ¿Me muero? Esa es una vida. La ulti del pocket, tío. Necesito quitar de ventajas, eh. El Dinamo nunca está en las paleas. ¿Para qué queremos un Dinamo, entonces? Un momento de irme para atrás. Ah, una buena hostia que ha tirado el diánamo, una buena guerrera Que buena tío, no hay que mirar Hay que posear ahora loco, no hay que ser para atrás, no hay que ser para atrás tío Hay que tener un tío con la urna, es inútil ahora mismo No Clean esto, lo que he jugado aquí. Clean, eh. Ahora sí que sepa atrás, eh. Se ha llevado un palizón ese tío. Se ha llevado un palizón de mi destro, tío. De mi torreta. No me importa. Solo tienen una izquierda. No me importa. Pero tu tiempo es así. Están atentados. Tienes que acelerar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que sepa atrás, gente. Partidas son muy random, que han empezado como la mierda y al final mirar. O sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, sabéis. En cagarla en un segundo, no cagarla. y eso no me gusta nada, tío. Va, que te jodan. Esqueroso. No quiere matar a mí, al final te ha pasado lo que te ha pasado. Me voy a dar cuenta que en muchas partidas me salen ya oráculos. El siguiente elo, el siguiente rango mejor dicho, del mío. Mira, si nos juntamos realmente es que tenemos que tirar la ulti. Hay que tirar la ulti y tirar la ulti. Están todos muertos. La has pillado, la has pillado. Fuego de vuelta, me da igual, la has pillado a esto, eh. Esta gente aquí, en el lado. Buena ulti. Beltinamos ahí, por el lado. Tenemos que ir para allá, que eso no. Muerte por torretilla. This is going to be happening all night. Okay, paradas. He estado cerca He estado muy cerca Yo estoy pusiendo a verde Por si acaso Estamos ganados Y hemos ganado esta partida Estaba totalmente perdida Mirad la llamada 4-10 El dinamo tampoco ha hecho mucha cosa 5-8 4-10 también el otro 21-9 la hate Prácticamente digo 60-9 de daño la hate No lo entiendo Esta partida no la entiendo Yo me línea en el día Habéis visto que La estaba ganando Bastante de paliza Tiene la torre A un toque prácticamente Ya venía a pesar de venir Tu equipo entero Y nadie viene a rotar Nadie Nadie ha rotado a mi lado Nadie Hasta que yo De hecho por echar de voz Ya cabreado Ya han venido Pero han venido tarde Que ya nadie se va a faltar No se mantén nada Porque ya estaba todo tirado Prácticamente Pero bueno Igualmente han ido El equipo enemigo Lo ha hecho bien ahí En ese aspecto No quejadme El equipo Y al final ha quedado 7-5-7 He quedado positivo Como hemos empezado Que he empezado 0-3 Pues nada mal Así que nada gente Si os ha gustado Recuerda que podéis dejarme un like En la práctica partida Podéis suscribir Que me gusta Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Mi contenido Si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós